Presidente de COE, Antonio Garamendi, presidente del Partido Popular, vicepresidente de COE, secretario general, presidenta de la Fundación, secretario general de SEPIME, a todos los responsables de las organizaciones empresariales ATA, de SEPIME, de COE. Bienvenidos a todas las personas que estáis participando en estos actos. A los ponentes, muchas gracias por vuestra participación y a todos aquellos que estáis asistiendo, pues gracias. También, como no, a quien hace posible que tengamos estos eventos, que son nuestros patrocinadores. Quiero saludar también a los representantes de organizaciones, de consejos generales, profesionales que están hoy con nosotros y darles a todos las bienvenidas. Yo no sabía que iban a poner el vídeo, pero me ha venido de escándalo. Me ha venido de escándalo porque presidente de COE, muchas gracias por la acogida, como siempre, para celebrar esta jornada, este foro de autónomos en la casa de todos los empresarios, de todos los empresarios, de todas las empresarias y de todos los autónomos. Y digo esto, y digo esto porque lo que hemos visto en el vídeo son los autónomos, los empresarios de este país, que estamos sufriendo en los últimos meses una campaña de hostigamiento, de insultos, de descalificaciones que no se ha visto en la democracia española por parte de ningunos dirigentes, ya sean autonómicos, locales o estatales. Tampoco he visto en ningún país de Europa que se esté hostigando, insultando, descalificando y señalando a los que generan empleo y actividad en nuestro país, los que han visto ustedes. Porque cada vez que a uno de los nuestros se insulta, se señala, se hostiga, se está haciendo hacia todos aquellos que quieren generar empleo y actividad. Espero que esto acabe pronto, porque los autónomos, los empresarios de este país son esos que se sienten orgullosos de serlo, de serlo. Y espero que esto acabe pronto, porque mal nos puede ir a un país cuando no solamente se penaliza, se castiga, se pone zancadilla al tejido empresarial, sino que se le hostiga, señala e insulta. Y quiero aprovechar el momento para darle el apoyo personal a toda la COE. Está aquí el vicepresidente, el secretario general y el presidente. Ayer oímos desde Bruselas unas descalificaciones hacia esta organización, que la conformamos todos. Todos los autónomos, todos los empresarios, ya sean pequeños, medianos o grandes, de este país. Hombre, qué casualidad que la reforma de pensiones, que las proyecciones no las conoce nadie, no sabemos dónde están, se le está ocultando a los españoles. Qué casualidad que las proyecciones no se las crea nadie. Ningún instituto de análisis económico, ningún catedrático y ningún experto. Pues la COE tampoco. La COE tampoco. Esto no es una reforma de pensiones. Esto es una subida generalizada de las cotizaciones y de los impuestos. 20 millones de ciudadanos vamos a pagar más impuestos, a trabajar más años para cobrar menos pensión. Esto es un verdadero recorte de derechos. Y lo digo claramente, esto es un verdadero recorte de derechos. Pagar más para recibir el día de mañana lo mismo o menos, llámenlo ustedes como quieran, pero yo, que no tengo estudio, creo que es un recorte de derechos en todas reglas. Y como el que estoy convencido, tienen ustedes mucha ganas de escuchar, es al presidente Garamendi, me vaya a permitir que después de haberle puesto la muleta por delante, les deje aquí a que ocupe la tribuna, que seguramente lo hará mucho mejor que yo. Muchas gracias. Gracias, presidente. Pues lo dicho, no podemos desaprovechar la oportunidad de que Antonio Garamendi, presidente de COE, nos dirija unas palabras. Muy buenos días, querido Lorenzo, querido presidente de la ATA, tú eres el torero y yo soy el toro, ¿no? Que te entra el capote, parece. Muy buenos días, querido presidente del Partido Popular, vicepresidentes de la CEO, vicepresidente Miguel, presidenta de la Fundación, secretario general, secretario general de CEPIME, Juan, bueno, a todos vosotros, Celia y a todos también los que estáis tanto en la sala como a través de streaming, muy buenos días. Gracias. La verdad es que, bueno, si es un día para, más que para dar discursos, para realizar una serie de reflexiones, porque la verdad es que te llegan y nos llegan permanentemente impactos, ¿no? Especialmente comunicación, como decía Lorenzo, donde, bueno, nos gusta o no nos gusta y nos toca ir poniendo en su sitio cada cosa. Bueno, la primera, la primera, yo creo que es decir, porque es el día, es la jornada de los autónomos, la primera es que en esta casa todos somos autónomos, porque cuando se habla de los autónomos tienes que conocer también que aquellas personas que mantenemos o tenemos una empresa también somos autónomos. Por tanto, yo sí quiero decir, lo sabe Lorenzo, que el presidente de la CEPIME es y será siempre un autónomo, y lo he sido siempre, por tanto, seguiré estando en este grupo. A mí me ha gustado de orgullo, de orgullo de los autónomos, porque además, creo que además se ha reflejado en el vídeo, son los empresarios con cara y ojos. Yo siempre lo he dicho, yo siempre lo he dicho, cuando se habla de las empresas, parece que son unos entes abstractos, y cuando ves los vídeos y cuando vas a la calle, pues te das cuenta que los autónomos, los autónomas de este país, que los pequeños, medianos empresarios de este país, son gente con cara y ojos. En muchos casos son familias, y yo creo que esa es la fuerza, esa es la fuerza en este caso de España. Y cuando hablamos, por poner un ejemplo, cuando hablamos del gran milagro español económico, que fue la internacionalización de las empresas españolas, pensar que pasamos de 50.000 a 150.000 las empresas que están internacionalizadas, pensar que hemos pasado del 22 a 34% del PIB, esa internacionalización, son, eso no me suena alíbex, que son 35.000, cuando hablamos de 150.000, que son las personas con cara y ojos que vemos en los aeropuertos con las maletas, subiendo y bajando, que fueron conscientes que el mundo era global y que había que abrirse. Y esa es, muy especialmente, esa labor de la pequeña, de la mediana empresa de los autónomos en este sentido, del trabajo diario. Y es verdad que estamos pasando unos momentos complicados. Primero, el COVID, donde exactamente la clase que más sufrió fue, en este caso, los pequeñitos empresarios, los autónomos, aquella gente que está en la hostelería, que está en el comercio, y donde hubo que trabajar muy intensamente, en este caso, también mano a mano con la ATA, para ir sacando adelante todas esas medidas que hubo en las que trabajar, especialmente para salvar a los empleos, a los empleos de este país, como fueron los ERTE, para trabajar en los ICOs, etc., y toda esa gama de medidas que hubo que transitar desde el diálogo social. Ese diálogo social, que parece que hoy en día, como somos los culpables, parece de casi todo, se nos achaca, cuando realmente tenemos en nuestra ver más de 15, más de 15 acuerdos, no fáciles, difíciles, de desarrollo del diálogo social, que queremos, y en este caso, y en este momento, quiero reivindicar. Y ahora hablaré del motivo de por qué lo quiero reivindicar. Nos ha venido posteriormente la guerra de Ucrania, nos ha trastocado todo, los costes, la cesta de costes de las empresas, la energía, la alimentación, etc., yo no creo que haga falta que os lo comente, un montón de materias primas que tenían que venir a España, que han hecho subir, en muchos casos, también esos costes, y nos hemos enfrentado a un nuevo paradigma, parece que nos habíamos olvidado, que se llama la inflación. Y es algo, hoy ha salido el dato de inflación, como todo dato en este caso, de inflación positiva, no es un dato bueno. Esperemos que vaya como marcan los expertos, rebajándose ese aspecto, pero no es un dato bueno. Y ahí a nosotros nos preocupa algo importante, lo primero. Luego haré referencia a lo que me decía Lorenzo. Lo primero que nos preocupa es la mayor empresa del país. Y la mayor empresa del país se llama el Estado. Porque cuando las previsiones que tenemos nosotros, a pesar de que ahora encima van a la alza, es que pueden estar en el 1,3 al 1,5% de crecimiento, cuando sabemos que los tipos de interés y el Banco Central Europeo nos están planteando dos aspectos. Primero, que va a empezar a no comprar deuda ya el año que viene, y que esos tipos de interés van a subir para contener la inflación, que es el gran enemigo en estos momentos que tenemos, lo que no puede ser es que los presupuestos generales del Estado sigan encaramados a un crecimiento del 2,1%, porque no es creíble. Y que el déficit del Estado, cuando el Estado ha facturado prácticamente más de 30.000 millones de euros, aprovechándose de la inflación y generando esos costes también en la inflación, lo que no tiene mucho sentido es que el déficit del Estado esté en un cálculo del 4,5%, cuando Europa nos está diciendo que tenemos que volver de nuevo a la ortodoxia económica, al rigor presupuestario. Recordar, antes del COVID, como las obligaciones que nos obligábamos es que el déficit fuera menor del 2%. Eso es algo que va a venir, que va a estar mañana, y que nosotros tenemos que avisar. Y el avisar, y lo estamos bien a decir, es, insisto, ortodoxia económica, rigor presupuestario. Y como estamos en un ámbito de autónomos en casa, de lo que solemos hablar, ¿sabéis cuál es la diferencia entre el mundo de la empresa y lo público? Pues que en el mundo de la empresa, cuando las cosas igual no las pones en orden, hay una cosa que se llama la quiebra. El concurso de acreedores, la quiebra. En lo público se llama déficit público. Pero yo quiero aclarar algo que también sabemos los empresarios. Las deudas se pagan. Y si no se pagan ahora, las vamos a pagar adelante o las pagarán nuestros hijos. Y creo, y tengo que decirlo, que estamos en un momento donde hay que empezar a enderezar la nave de lo que son los presupuestos, lo que son los gastos, en este caso, del Estado. Y en este sentido, nos estamos encontrando, pues, en una situación, Lorenzo lo decía, bastante curiosa, a una paradoja donde parece que todos los males de la economía lo tiene el mundo de la empresa, cuando somos justamente los creadores de riqueza, de empleo, los que pagamos impuestos, los que innovamos para que la evolución de las cosas vaya mejor en las sociedades. Y no solo la empresa, sino además con nombre y apellidos. Y eso realmente es una muy mala imagen de país. Porque también desde esta casa reivindicamos la unidad de todos los españoles, la unidad de acción, el diálogo social, lo que hemos demostrado durante estos 45 años. Y no la división, la ruptura de buenos, malos, y especialmente echar la culpa. La responsabilidad de lo que pasa en este país es de todos. Y, por tanto, nosotros ahí seguimos ofreciéndonos precisamente para trabajar en esa gobernabilidad y en esa paz social que da el diálogo social, que es la mejor infraestructura que puede tener un país. Hemos estado viendo una serie de decisiones, muchas que hemos ido compartiendo. Ahí están los acuerdos que hemos llevado en educación. Hace muy pocos días hemos firmado, porque nos preocupa y nos hemos puesto también en la mesa, hemos firmado un acuerdo muy importante de salud laboral y de prevención de riesgos laborales. Lo digo porque se obvian las cosas que se van avanzando. Pero, sin embargo, hemos tenido que decir no, y en este caso, lo tengo que decir aquí en la casa, en este caso, en estos momentos de los autónomos, hemos tenido que decir no al salario mínimo. ¿Y por qué no? Porque no se ha tenido presente cuál es la realidad de todas estas pequeñitas empresas, de estos autónomos, con sus trabajadores, de su situación en los pueblos, de la España vaciada, que tanto se habla, del campo, de las pequeñas contratas con el Estado, con todos los estamentos del Estado, donde te invito a cenar, pero pagas tú la cena, subes tú los salarios, hasta prácticamente un 45% en tres años, pero los contratos públicos no se indexan, etcétera, 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 donde lo que ha creado y está creando es un problema en las pequeñas y medianas empresas. Y cuando se dice que el empleo está aguantando, es cierto, y es una buena noticia, es una buena noticia, pero el problema que tenemos es el cierre de pequeñas empresas, el mes pasado creo que han sido 6.000, y la caída de la financiación de los autónomos, en prácticamente 300.000. De eso Celia lo conoce muy bien y eso es la persona que realmente da en el clavo, en la cifra. Y ese es el problema real. El problema real es la gente que crea riqueza que está cerrando. Y eso también lo tenemos que plantear. Y tampoco quiero hablar mucho tiempo, pero si tenemos que hablar en estos momentos de cuáles son los retos que tenemos, los retos que tenemos por delante efectivamente está en la globalización, la digitalización y la economía circular. Y en este sentido tenemos que decir dos temas. Falta gente, nos falta gente, falta formación. No tiene mucho sentido que tengamos 3.500.000 de parados y que sin embargo haya sectores que digan permanentemente que falta gente. El propio secretario general de la UGT hace pocos días ha planteado, yo creo que con mucho criterio, lo digo sinceramente, de cómo hay que formar a la gente y de cómo la gente empiece, o hay que empezar a pensar que por qué o no rechaza un empleo. Es decir, no tiene mucho sentido en sectores claves, no voy a hacer la mención a ellos, de cómo nos falta gente. Ahí yo creo que va a ser importante el acuerdo con el Ministerio de Educación para trabajar de una forma contundente la formación dual. Es algo que yo creo que va a ser algo importante. Y por acabar voy a hablar del tema del día. Bueno, del tema del día, claro que es un problema, porque los temas se plantean de día a día, en 3-4 días, cuando esto lo que puede ser es un problema de muchos años, que es el problema de las pensiones. Yo creo que Lorenzo lo ha dicho muy bien, no me voy a repetir las palabras de Lorenzo porque creo que ha acertado. Pero sí quiero decir que se ha obviado el diálogo social. Todavía no tenemos la memoria económica. No tenemos las proyecciones, como decía Lorenzo. Pero ¿cómo sin memoria económica o sin proyecciones? En el mundo de la empresa nos gusta trabajar de esta manera, pero ¿cómo vamos a poder trabajar de esta manera? A mí me gustaría hacer varias consideraciones. Las pensiones es un tema de todos los españoles. Es cierto, pero es un tema de todos los españoles que pivota sobre unos actores principales, que son las empresas, los empresarios, los empresarios y los trabajadores, que somos los que sostenemos las pensiones. Por tanto, es efectivamente un tema global de todos, pero sobre lo que pivota sobre nosotros. Hombre, que se nos haya orillado en este sentido, sinceramente, entiendo que no es de recibo. Quiero aclarar que la clave del futuro de las pensiones es el empleo. Y el empleo de calidad también, yo estoy de acuerdo. Y resulta, primero quiero aclararlo, que las empresas, los empresarios de la CEOE, que aquí están todos los sectores, todos los territorios, grandes, medianos, pequeños, autónomos, vamos a seguir trabajando por nuestro país. Eso quiero aclararlo, porque parece que aquí hay patriotas de primera, de segunda. Nosotros vamos a seguir trabajando por nuestro país. Vamos a seguir trabajando para crear empleo, para seguir trabajando para que este país funcione. Por tanto, lo primero que queremos es, nos ofrecemos, como siempre, a actuar en positivo para España. Y lo vamos a seguir haciendo. Bueno, pero lo que no podemos caer es en la complacencia de decir, bueno, y que nos den lo que haga falta, que nos llaman hace dos días para decir, oye, te enseño esto y ya está, y se acabó. ¿Por qué? Porque lo que se ha hecho, lo ha dicho Lorenzo, es un impuestazo al empleo. Y es más, también a los autónomos, porque también nos han cambiado el MAE. Y un recorte enorme a la atracción de talento en este país. Estamos hablando de digitalización de sostenibilidad. Bueno, pues, todos esos planteamientos que se han hecho desde el punto de vista recaudatorio, puramente recaudatorio, básicamente van en la dirección de no tener el talento necesario en este país y de atraer ese talento. Y lo digo también con bastante claridad. Y eso es lo que nos hemos encontrado. Y pensamos que no va a ser viable, que no funciona. Y pensamos que eso va a recortar justamente lo que os decía, la capacidad de creación de empleo, que es justamente lo que necesitamos. Y nos va a restar, y también lo decimos, he arrancado hablando de la internacionalización de las empresas. Es la clave de este país. Es la clave de la balanza positiva, privada de este país. Que la hay. Esto crea una falta de competitividad brutal con respecto a otros países de nuestro entorno. Es así. Porque ya teníamos un 30% las cotizaciones por encima de lo que es y ahora todavía lo va a ser más. Yo creo que es un poco la reflexión que nos tenemos que hacer. Pero insisto, estamos abiertos y seguiremos estando abiertos a, en este caso, bueno, lo que haya que trabajar y seguiremos en las mesas y planteando. Esta casa encargará a expertos, una vez que se apruebe, encargará a expertos que o cómo pudiéramos plantear. Lo he dicho ahora, hay 60.000 millones que el Estado por sus adaptamientos, etc. La AIREF lo dice, no lo digo yo, lo decíamos hace muchos años, pero lo dice la AIREF, podría aportar a esta caja de las pensiones. Bueno, ahí podría ser un camino en el que se podría empezar a trabajar. Me gustaría reivindicar el mundo de la empresa, me gustaría reivindicar a los españoles y españolas que lideran el mundo de la empresa y creo que, de patriotismo, creo que poco se nos puede contar. Y simplemente, sí me gustaría, porque más veo que una de las empresas que está apoyando este acto y quiero, porque es un tema también de actualidad, quiero lanzar un mensaje también al país, creo que es importante, de la estabilidad, de la fuerza del sistema financiero español, de las entidades financieras, primero, que tienen poco que ver con lo que hemos vivido estos días, en este caso, en Estados Unidos, que son, en este caso, también la sangre que corre por la economía, que son aquellas entidades que tienen que transmitir los créditos, también, la financiación a las pequeñas empresas, a los autónomos, y ahí sí quiero lanzar un mensaje de verdad, de seguridad al país, en el sentido de que tenemos unas grandes entidades financieras sólidas, robustas, donde realmente yo creo que es también algo importante, porque eso es marca España. Y aquí me quedo. Gracias, Lorenzo, por la invitación. Buenos días. Esta es la casa de las empresas españolas, por tanto, es la casa de todos los españoles y está abierta, siempre ha estado abierta, seguirá abierta y, por supuesto, seguiremos trabajando para que esa España que todos queremos, ese futuro, esa España que tiene que estar en ese marco constitucional, en ese marco que nos dimos ya en el año 78, realmente siga trabajando para seguir siendo fuerte y potente como lo ha sido hasta ahora. Muchas gracias. Gracias. Gracias, presidente. ¿Vienes? ¿Te pones aquí conmigo? Hombre, voy a darle la palabra y agradecerle al secretario, al presidente. Claro, ya lo voy a... Estamos siempre juntos. Ya, por eso. Quiero agradecerle al presidente del Partido Popular, Alberto Muñoz, fijo, pues, su disposición siempre, porque con su equipo cuando llamamos, porque nos gustaría escucharlo, invitarlo, pues, siempre está ahí. Y así que, querido presidente del Partido Popular, muchas gracias y ahora la tribuna es tuya. Muy buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Esta es la primera vez que el vicesecretario de Economía, Juan Bravo, y yo mismo tenemos oportunidad de estar en las instalaciones de la COE y creo que no está mal elegir esta primera vez para contextualizar nuestra intervención en el ámbito de los autónomos. Creo que, sin duda, lo decía tanto el presidente de los autónomos como el presidente de la COE, la mayoría de los emprendedores son autónomos, pequeños emprendedores, esa es nuestra economía. El peso en el proyecto interbruto así lo acredita y el empleo, que para un político, al menos para un político del Partido Popular, es el balance más importante de una empresa y es que cada vez que observamos una compañía para mí hay un factor determinante y un dato clave que es el empleo que crea. y en función del empleo que crea, esa compañía tiene prioridad para el Partido Popular, no tiene prioridad su capital bursátil, no tiene prioridad su valor en bolsa, sino el número de empleos que crea en España y en consecuencia pues inaugurar la presencia del Partido Popular en esta casa, hablando de autónomos, creo que, sin duda, es para nosotros una oportunidad. Creo que aquí se han dicho muchas cosas, efectivamente, creo que este foro es bueno, es bueno hacer foros de este tipo, ¿por qué? Porque poner en marcha las preocupaciones, las necesidades y las propuestas siempre es una labor positiva y porque en estas jornadas se están analizando asuntos que afectan a la mayoría de los españoles, la reforma del RETA, la digitalización, la fiscalidad, la ejecución de los fondos europeos y además porque han traído ustedes ponentes que saben de esto, y lo importante no es venir a dar aquí su opinión, sino acreditar el expertise y los conocimientos y la práctica de las cuestiones que se trasladan, que se dicen. Por lo tanto, yo les felicito en retomar este foro detrás de esa pandemia porque precisamente hace estos días, tres años, en el que se decreta el estado de alarma y en aquel 2020, hasta ahora, 2023, pues han pasado realmente muchas cosas. Toques de queda, confinamientos, cierres perimentales, cierres de actividad, restricciones de movilidad, esto es lo que hemos vivido en nuestro país y probablemente si hay un colectivo que un cierre, una restricción de movilidad, un toque de queda le afecta con una enorme intensidad, es un autónomo. Porque el no dejarle trabajar es lo mismo que no dejarle ingresar y no dejarle ingresar es lo mismo que no tener capacidades para subsistir durante meses, semestres y años. Y tengo que decir, porque así lo he vivido, que el apoyo a los autónomos durante la pandemia fue un apoyo escaso. Fue un apoyo mucho menor que a otros sectores de la economía. Y de hecho, la mayoría de las comunidades autónomas tuvimos que entrar al rescate de los autónomos dedicando presupuesto de la comunidad autónoma a ayudar a suplementar las escasas ayudas del gobierno central para que los autónomos pudieran subsistir y no hubiese que certificar su extinción como consecuencia de la incapacidad de hacer frente a las propias normativas del gobierno. A las propias normativas en el ámbito de la salud pública. Normativas de obligado cumplimiento. Por eso, recuerdo el lema de no dejar a nadie atrás. Uno de los lemas del gobierno. Que hay que reconocer que su capacidad para eslogans es una capacidad potente. Lamento que no tenga la misma capacidad para la gestión de las cosas públicas. digo que el no dejar a nadie atrás durante la pandemia está claro que excluía a los autónomos. Se trataba de otros. Pero los autónomos se quedaban atrás simplemente porque nadie les daba el apoyo suficiente para mantenerse durante un cierre decretado por motivos de salud pública por el gobierno de turno. La realidad es que toda España se ha quedado atrás en la recuperación pospandemia. Y como los datos son lo suficientemente reveladores y en esta casa se conocen bien porque están trabajados pues creo que es innecesario profundizar en ellos. Pero que España sea el país que peor ha gestionado la crisis desde el año 2019 es duro como español. Pero hemos de aceptar que así es porque somos el país más rezagado en la recuperación de su producto entero bruto. Lo cual quiere decir que España tiene menos riqueza en el año 2023 que en el año 2019. Que somos el país con más paro de la Unión Europea que doblamos la media de paro de la Unión Europea sin computar los 400.000 fijos discontinuos sin actividad. Pues es duro aceptar que somos el país con mayor paro juvenil de la Unión Europea el segundo país con mayor paro femenino de la Unión Europea sin duda afecta a nuestra autoestima. El producto de todo esto es que más del 27% de la población está en umbral de pobreza en riesgo de pobreza más de 13,2 millones de españoles están en esta situación. Conocíamos como decía el presidente de la COE los datos de inflación más del 16% ha subido a la cesta de la compra y esto afecta sin duda no a todos los ciudadanos por igual sino a los que tienen menos renta aquellos que tienen que dedicar un porcentaje mayor de su renta para la cesta de la compra y por tanto ya hay productos que ya no se compran en España y hay productos que bajan su consumo como es el pescado como es la carne y productos en definitiva que aparentan ya ser un lujo para buena parte de los hogares españoles. Lamentablemente además nuestra deuda está disparada y todos los españoles debemos más que en el año 2019 nuestra economía crece menos los precios suben más y debemos más que nunca 1,5 billones de euros eso quiere decir que cada semana este gobierno le cuesta a los españoles 1.500 millones de euros de deuda pública cada semana desde el año 2018 a unos tipos de interés al alza y a unas negociaciones de la deuda que va venciendo cada año este año 240.000 millones que vencen y que hay que recolocar a tipos más altos más los 60 70.000 millones de deuda a más que el Estado está emitiendo como deuda nueva supone pues como ustedes se pueden imaginar un incremento en la partida de los intereses de la deuda exponenciales y es que este año vamos a llegar a más de 30.000 millones de euros más perdón a más de 30.000 millones de euros de intereses de la deuda pública y subiendo en los próximos años porque vencerán más deuda de ese 1,5 billones y porque además el gobierno ha dicho que va a seguir emitiendo deuda para endeudarnos todavía más si eso le añadimos una escasa ejecución de fondos europeos puesta en valor por el parlamento europeo y por ustedes también que al final son los que les llegan una parte de esos fondos acreditarán por tanto que esta situación es una situación mala pero la situación de ustedes la situación de los autónomos yo creo que es un poco peor y es un poco peor porque en el año 22 solo se sumaron cinco autónomos al sistema cinco la cifra más baja de los últimos diez años y porque más del 95% de los autónomos más del 95 han visto como se le han incrementado sus gastos y porque solo uno de cada cuatro autónomos ha visto crecer su negocio en el año 22 solo ha leído bien a uno de cada cuatro y las expectativas pues no son mejores el 72% de los autónomos considera que la tendencia en la economía española es negativa y que cuatro de cada cinco creen que el negocio no crecerá en el año 2023 esto es lo que dicen ustedes por tanto comprendo una situación de preocupación y hay un grave problema de confianza en la economía española la respuesta sí porque cuando una empresa no quiere invertir cuando una empresa tiene proyectos de inversión y se los lleva fuera de España cuando una empresa tiene dudas de contratar cuando una empresa ve como se incrementan los costes como se incrementan los precios y como disminuyen sus márgenes evidentemente esa empresa se para no invierte y al no invertir no se crea empleo hay un informe de perspectivas que ustedes han hecho entre KPMG y COE que revela que el 62% de los empresarios descarta contratar en el año 2023 62% y que la percepción de la situación de la economía en los próximos 12 meses es mala o muy mala subiendo del 28% al 44% insisto esto son datos no de un partido político son datos de consultoras datos de sus memorias datos oficiales de autónomos y de empresarios no participamos pues del injustificado triunfalismo del gobierno nos parece que si no somos serios si no hay una alternativa que le cuenta a España lo que pasa en España España seguirá equivocada y utilizando una vía que no lleva al futuro sino que nos retrotrae a un crecimiento económico bajo a una contracción de la economía a un incremento de nuestras deudas a un descuadre de ingresos y gastos y por lo tanto a una situación de falta de competitividad de la cuarta economía del euro que es España yo creo que aquel gobierno que fía todo a endeudarse y aplazar los problemas para que lo resuelvan los que le han de suceder es un gobierno que no gobierna es un gobierno que resiste y lamentablemente en España ya llevamos varios años con un gobierno que resiste es decir sin gobierno el gobierno ha tomado la determinación de cargar siempre en los demás los esfuerzos necesarios es un planteamiento bastante lamentable porque si algo tiene que hacer un gobierno es desgastarse durante los años que le toca gobernar y si algo que tiene que hacer un gobierno como su propio nombre indica gobernar una nave es tomar decisiones es poner el ritmo adecuado y con independencia de los elementos pues llevar esa nave a buen puerto efectivamente han desprestigiado e insultado sin pudor a los empresarios a los emprendedores a los autónomos y yo vengo aquí a decir que por favor nosotros no nos sentimos representados con estas descalificaciones permanentes la mayoría de los políticos no somos así y quiero decirlo en esta primera vez que hablo en el ámbito de los empresarios españoles para que no crean ustedes que en la política española todos pensamos esto al contrario insultar señalar a empresas y a empresarios es un tic antidemocrático que me preocupa como político ustedes les han insultado les han menospreciado y no han dejado de ahogar a los trabajadores con una política fiscal de una enorme voracidad sin límites y es que ingresar 32.000 millones de euros más durante un año inflaccionista que en el año anterior que también fue inflaccionista es toda una declaración de la voracidad fiscal del actual gobierno la búsqueda del diálogo y del consenso han brillado por su ausencia y cuando hay un problema en los alimentos la culpa es de la distribución cuando suben los tipos de los bancos cuando bajan del gobierno y cuando sube la energía la culpa es de las eléctricas cuando baja es gracias al gobierno cuando sube es por culpa de las compañías digo yo que la mayoría de los españoles que tienen información información no se creen el cuento de la buena pipa que nos cuentan cada vez que hay un problema en nuestro país yo les puedo asegurar que la COE tiene más información que el Partido Popular sobre las pensiones y acreditando la escasa información que tiene la COE se pueden imaginar ustedes la información que tenemos nosotros pero lo cierto y verdad es que nos hemos entrado por los medios de comunicación que Podemos y el Partido Socialista se han puesto de acuerdo es decir el Partido Socialista ha aceptado las propuestas de Podemos y pues nos estamos enterando por ahí de algunos datos de por dónde va y con los datos que tenemos pues lo primero que podemos acreditar es que esto no es una reforma esto es un parche y además no es una reforma porque el objetivo y la parte mollar de ese borrador es una disposición transitoria o adicional no lo recuerdo que dice que en el año 2025 se revisará lo que ahora se revisa es decir vamos a aguantar hasta finalizar el periodo electoral con esto no garantizamos la sostenibilidad de las pensiones con esto lo único que alumbramos es incrementar el coste del empleo y con esto lo único que trasladamos es que ni los actuales pensionistas ni los pensionistas del futuro tendrán aseguradas las pensiones y en el año 25 haremos lo que fuera necesario para asegurar las pensiones eso es más o menos lo que se plantea le suben las cotizaciones a todo el mundo a los autónomos no sepa que habéis pactado las pensiones hace unos meses si ahora ya no vale el pacto no entiendo muy bien en qué consiste el pacto se hace un pacto con los autónomos para las pensiones y al cabo de tres meses se plantea un contrapacto de lo que se ha pactado previamente digo que los autónomos los trabajadores los emprendedores van a pagar más por menos y lamentablemente pues quiero decirles que el agujero de las pensiones españolas solo lo vamos a financiar con más empleo con más crecimiento económico con más afiliados a la seguridad social y con más ingresos de la seguridad social el resto es simplemente ampliar el agujero de las pensiones de la seguridad social española finalizo ya nosotros no le vamos a mentir a los españoles alguien necesita los españoles que les cuente la verdad y algo necesita los españoles de una alternativa mire un gobierno que vive mejor que los ciudadanos que pagan los impuestos para que se mantenga el gobierno es un gobierno con algunos principios que no compartimos que las cuentas públicas son las cuentas de los trabajadores que las cuentas públicas son el producto de los impuestos de los trabajadores es un principio básico que debe de tener cualquier gobierno honesto y por tanto eliminar el gasto improductivo eliminar el gasto burocrático eliminar el gasto político es el primer compromiso de un partido que no tiene más interés que acertar simplificar la relación entre el contribuyente y la administración es básica poníamos un ejemplo el otro día el año pasado se dictaron 80.000 páginas de legislación en España en Alemania 5.000 comprenderán ustedes que eso no es simplificar eso es ampliar bueno entendemos que la reforma de la administración es posible ahora más que nunca porque hay tecnología para poder hacerla en tercer lugar fiscalidad sí vamos a pagar impuestos sí yo no vamos a decir aquí que no se paguen impuestos pero para qué la fiscalía tiene que estar orientada a tres objetivos el empleo la inversión y el crecimiento y si enfocamos la fiscalía al empleo a la inversión y al crecimiento no subirán los impuestos y podremos hacer bajadas selectivas de impuestos ¿por qué? porque recaudaremos más solucionaremos el agujero de las pensiones mantendremos los servicios públicos y seremos capaces a través de la inversión y del crecimiento y del empleo el ordenar y equilibrar las cuentas públicas es evidente que el Estado debe de contribuir a generar actividad económica y es evidente que el gobierno tiene que darse cuenta que el incremento de recaudación es un incremento de impuestos y es que la gente paga más por lo mismo es más con la inflación la gente está pagando más a veces el doble de lo que pagaba por un kilo o por un litro de un alimento por supuesto que tenemos en cuarto lugar que aprovechar los fondos europeos es la gran oportunidad es la oportunidad que Europa ha puesto a disposición de los países que hemos gestionado peor la crisis a España nos han tocado 7.000 millones más porque somos el país que está en la cola de la recuperación del Producto Interior Bruto por tanto como nos han dado más por ser los últimos de la clase a ver si somos capaces de utilizar ese plus para volver a recomponer nuestra cuarta economía que es o debe ser la economía de España y por último y quizás lo más importante de todo esto y lo que resume todo lo anterior se llama empleo sin empleo todo lo demás no funciona y para que funcione el empleo la educación y la formación es fundamental y por consiguiente señoras y señores el político que no priorice el empleo como su primera prioridad es un político al que no le interesa los ciudadanos al menos desde nuestra perspectiva y hablar de empleo es hablar de autónomos ¿por qué? porque ustedes son cuatro millones de puestos de trabajo porque ustedes apoyan la creación de empleo y porque les puedo asegurar que estamos pensando en ustedes me gustaría simplemente señalar cuatro consideraciones para finalizar estamos convencidos de que debemos de recuperar y reforzar las tarifas planas la tarifa cero para el primer año de un autónomo sí vamos a introducir esto en nuestros compromisos programáticos sí y lo veo anunciar aquí para que ustedes se queden con mi cara y que después no digan bueno ya vienen los políticos a decir una cosa y después no la hacen y antes de decir esto lógicamente echamos cuentas que no cuentos y ayer por la noche le volví a decir a Juan Bravo que es inspector de Hacienda voy a decir esto sí o no la respuesta fue sí presidente pues yo lo digo delante de él y por tanto quedamos tanto él como yo comprometidos con ustedes debemos de incentivar la contratación del primer trabajador por parte de los autónomos sí debemos de dar un impulso a la digitalización imprescindible para que ustedes puedan competir sí y debemos de fomentar los planes de relevo generacional en los autónomos por supuesto y estas cuatro consideraciones son cuatro compromisos programáticos que verán ustedes como aparece en el programa electoral que presentaremos en las próximas semanas para las elecciones autonómicas y que nos compromete para el programa electoral de generales en definitiva ayudar a quienes quieren iniciar una actividad apoyar a los que han emprendido y mejorar la protección social de los autónomos se llama empleo y bienestar y de lo que trata un gobierno es de establecer los mecanismos para crear empleo y con el empleo viene el bienestar sin empleo ponemos en cuestión el bienestar y de lo que se trata es de pilotar de forma sólida en una roca en la roca del empleo el bienestar de nuestro país nada más y muchas gracias aplausos